Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Iván para el que no me conoce y esto es Iván por el mundo. Bueno, espero que el video de hoy les guste, suscríbanse si no lo están, dejen algún comentario y bueno, espero que lo disfruten. Saludos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando la parrilla Don Miguel que está en Echo Cruz. Muy rico, una parrilla libre, el precio es de 5.600 por persona. Bueno, como pueden ver en el video, la parrilla libre incluye una mesa de entrada que vos vas y te salen las veces que quieras. Todo muy rico, hay unas tortillas de papa, hay queso, salame y todo lo que se ve en el video. También vienen de cortesía una empanadita, muy rica a salarán. También vienen con copas fritas. Y la carne una delicia. Y si pagan el efectivo, tienen gratis el postre, que me olvidé de subirlo por un bloqueo. Queridos amigos, los invito a seguirme en mi red social en Instagram, ahí estoy subiendo todo antes que en YouTube. Gracias por quedarse hasta el final del video, si les gustó dejen un comentario y un like. Y suscríbanse al canal si no lo están. Saludos!